Ustedes, compartiendo en este escenario de la ciudad de Beijing, la ciudad de la innovación, la ciudad del futuro, la ciudad del turismo, este escenario, este escenario es fluido como para nosotros, lo que tenemos hecho. Entonces, a continuación, un paso más. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No nos haremos el vacío, no creemos la tortura! ¡No nos haremos formar, no creemos los cristales! ¡Viva los hijos, un paz, al que nos estén mirando! ¡No nos haremos el vacío, no creemos el vacío, no creemos el vacío, no creemos el vacío, no creemos el vacío. ¡Un paso más, un paso más, un paso más! ¡Un paso más, un paso más, un paso más! ¡Aaah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!